Bueno mis chicas aquí estoy en la tienda de Michael's y les quiero dejar saber que todo lo de Christmas está con el 70% de descuento Miren hay muchísimas cosas por si ustedes quieren aprovechar y también para las que me preguntaban en las cajitas de regalo Ahí está miren con el 70% de descuento También hay varios adornos Hay como así los grandes estos Vamos a escanear unos para que ustedes vean cuáles este pues si es que quieren venirse a dar una vueltita por aquí para que lo aprovechen Hoy no hay ninguna excepción este califica absolutamente todo lo que tiene que ver con adornos navideños y este todo lo que es de navidad Y pues yo estoy muy ansiosa porque yo quiero unos cojincitos que son estos de aquí Y les voy a mostrar estos son los que yo quiero pero solamente hay dos Vamos a ver a como están escaneando estos A ver a como están escaneando Bueno vine por otro porque no tenía el tiquete este El rojo Miren ahí está 7.50 y costaban 25 dólares estos cojines de aquí 7.50 y costaban a 25 dólares Ahorita es la mejor temporada para comprar todo lo navideño que ustedes quieran Yo tenía muchas ganas de estos de aquí De estos también que son así como tipo Miren de estos Vamos a ver si esa máquina pues Escanea esto A ver a como está Dice 25 Vamos a ver Estos también están 7.50 Ay obvio porque están en 25 Entonces Este Como ustedes vieron la vez anterior que vine Y tenía muchas ganas de De estos también de los De los De los Renitos estos Estos están por 50 dólares Miren Muchas veces vamos a comprar incluso en Target Cuando está el 25% de descuento Y no encontramos cosas Este está en 15 dólares Este está en 15 dólares Michaels comúnmente Este Creo que le pone hasta el 80 Pero ya casi no sabe haber muchas cosas Este Para De lo que es A cosas navideñas Ya no sabe haber mucho Y también están los árboles de navidad Miren Esos arbolitos Este De navidad Esos están por 59 dólares 59 dólares Este está 39.99 Este que está aquí Es de 7 pies Bueno Esto básicamente no les puedo mostrar mucho Porque ya ven que en las tiendas también Pero todo lo demás está con 70% de descuento Las florecitas También 70% de descuento Estas que son así como navideñas Se acuerdan que yo pensaba que estas no eran navideñas Y si son Estas dos así Muy grandes Para meterlas en el árbol Están con el 70% de descuento también Miren Esto de aquí Estos de aquí también se ven bien bonitos Para meterles en el Meterlos en el arbolito Estos están Bueno dice el precio y además están enredados aquí Vamos a ver otro A ver este Es que están enredados Mis chicas Ok Aquí ya tengo Vamos a ver estos A como están escaneando Miren A ver Veamos Estos están por 3 dólares Y 60 centavos Estos son para meter así en el arbolito O no sé O en algún lugar Donde ustedes quieran pues decorar O poner Pero obviamente ya Aunque quedan pocos días Pero también puede ser como para Para el próximo año Tal vez Y miren Todo esto también Al 70% de descuento Lo que les puedo mostrar Por aquí En mi tienda Que relativamente No es mucho Pero hay cosas Adorables Miren Como esas almohaditas Que les dije Que están en 7 dólares Y 50 centavos Y todos los Estas esferitas Y las botitas También Como les dije En Target Si saben poner Pero ya no hay mucha variedad Como para escoger Y pues No se me hace tan mal El 70% de descuento Yo si sé ir al 90 No les voy a decir Que no Me encanta el 90% De descuento Pero también pueden aprovechar Hoy mis chicas Este Como les digo Hay adornos Hay este Las coronitas Las esferitas Y bueno Todo lo que ustedes pues Quieran A Venir a darse una vueltita O checar Bien mis chicas Así que bueno Es lo que les puedo Dejar saber Hoy en Michaels Tenemos El 70% De descuento Vengan Decen una vueltita Y si tienen ustedes Cupones adicionales Para utilizar En esta tienda Estaría super Así que bueno Mis chicas Muchísimas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Por ser parte De mi canal Cupones gratis No se olviden De regalarme Un like Muchas gracias Por estarse Suscribiendo A mi canal Y este Les deseo Que tengan Un excelente día Y nos vemos En mi próximo video Adiós Chau